Ok, my dear students, listen to me. Today we are going to see one expression. Hoy solo quiero que aprendan una expresión, nada más, nada más. Ok, only one expression. Hay días que ustedes cuando estamos en la clase me dicen, profe, ¿puedo ir al baño? Y eso, ¿alguien sabe cómo lo decimos en inglés? Maybe you know how to say this. I am to the bathroom. Ah, sí, pero ahí nos falta por ahí, Alvito. Ahí está. Excelente. Y lo vamos a decir así, mis guajos. Que siempre la palabrita mágica, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿qué significa please, mis guajos? ¿Qué significa please? Por favor. Eso. Entonces, mire, cuando usted quiera ir al baño, cuando estemos aquí, la señora nunca más me va a decir, nunca más me va a decir, profe, ¿puedo ir al baño? No, 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 no. Si no, inclusive la teacher Claudita le vamos a decir, le vamos a decir, teacher. Good morning, teacher. Good morning, Paulito. Bueno, le vamos a decir, sí, ya le puse fuga. Atienda, atienda. Vamos a ponerle por acá, Paulito. ¿Cómo tienes que decir? Ya regresó. A ver, mire. No, no dijo que... No, 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 no. No me preocupes, Paulito, que ya le puse la asistencia. Ahora sí, mire. Mire, ¿cómo vamos a decir cuando usted quiera ir al baño? Me va a decir, vamos a repetir suavecito. May I, may I. Repita despacito. No es necesario que active el micrófono, ¿ya? Despacito, mire. May I go, may I go. Eso. Repetirá despacito y después lo hacemos normalito. Entonces decimos, may I go to the bathroom. May I go to the bathroom. Y por supuesto que después al final vamos a decir, please. Listo. Ya. No se preocupe la persona que está con liar mijos. Ya le justifique. Ya está en la lista. No se preocupe, por favor. Ya. A ver, a ver, ¿dónde está el día? Listo. Ya le voy a decir qué página trabajamos el día de ayer para que se iguale el día. Ya, regáleme un minutito más. Entonces, listo. A ver, ok. No te preocupes, pequeña. Ya te voy a decir qué página hicimos ayer. Listo. Entonces, nuevamente, por favor, repita así suavecito. May I go to the bathroom, please? May I go to the bathroom, please? Y a ver, uno por uno. Vamos a empezar con Derek. May I go to the bathroom, please? 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 Eso es lo que tenemos que decir. Perfectísimo. Ya. Solo para ayudarle a la compañerita Lía. Vamos a ayudarle a la amiguita Lía. Mire, mi querida Lía. La página que el día de ayer trabajamos fue la página número 35 del libro del estudiante. Página 35 del libro del estudiante. Recuerde que el libro se llama Student Book, Student's Book, y la página fue la número 35. Si de repente quiere ver la clase que hicimos el día de ayer, no se olvide que en YouTube usted tiene todos los videos de las clases para que los pueda revisar otra vez, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a poder revisar la actividad que hicimos el día de ayer, ¿sí? Porque para esta actividad es necesario que usted escuche los audios. Estos audios, no se olvide que también usted los tiene porque tienen un CD también, ¿sí? Eso no se olviden, por favor, ¿ya? ¿Qué hiciste en este caso, Kiko? Que no se obedece. Sí. Ok. ¿Qué más? Y encontramos un cine. ¡Sí! Miren que cuando esta señora se quería deshacer de Gretel, él, como era un niño muy inteligente, ¿qué hacía en el camino? Él iba dejando unas señas, ¿no es cierto?, para volver, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué pasó la segunda vez cuando Gretel también quiso dejar unas huellas, unas pistas para regresar a la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Las aves se lo comieron. ¡Very good, Agustín! Y las aves se le comieron. Las aves se lo comieron. ¡Pobre Gretel! Pero imagínense, miren a dónde ellos llegaron. Una casa. Imagínense ustedes llegar a una casa así cubierta de pastel. ¡Muy bien, Michelle! ¡De crema! Por el retraso porque, I'm sorry, por el retraso porque mi internet no funcionaba. No te preocupes, pequeño. Lo importante es que ya estás aquí. Don't worry. Entonces, imagínense, mis guaguas, una casa así. ¿Les gustaría una casa así? ¿Yes? A mí sí, a mí sí. Imagínense todos los días. ¿No le gustaría a Paulito? ¿Por qué? ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Very good. Ahora, miren que ellos... Porque si no nos comen. Muy bien. A ver, miren. Y les atendió esta señora, ¿no es cierto? Que cuando ellos llegaron, muy amablemente les dio de comer, ¿no es cierto? Pero después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué ha sido en realidad esta señora? Una bruja. La bruja del 71. Para comerles a los niños. Muy bien. Y bruja en inglés se dice witch. Witch. Era una witch. Y mire que esta bruja en su casa ha tenido guardado mucho oro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con la bruja? ¿Qué les hizo a los niños? La bruja de los niños nos querían comer. Sí, los quería comer y al pobre Hansen lo encerró en una casa. Ahora, yo les pregunto... Ahora, miren, yo les pregunto, escúchenme muy bien. Nosotros podemos confiar en todas las personas que a veces nos ofrecen, supongamos que ustedes estén en la calle, estén en el parque, y llega una señora y le dice, ¿quiere un chocolate, un chupetito? ¿Usted puede confiar en todos? No, 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 así le dé diez chocolates y así le dé diez mil huevos kinders, no. Primero papá y mamá. ¿Listo? Muy bien, mis guaguas. Ahora sí, antes de despedirnos, quiero que no se olviden la frase que aprendimos. ¿Cómo me van a decir la próxima vez que usted quiere ir al baño? ¿Cómo me van a decir la próxima vez que usted quiere ir al baño? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Doce y diez! ¡Gracias!